Shakira lo volvió a hacer y viene con todo nuevamente cuando creíamos que ya lo habíamos visto y escuchado todo en sus canciones Shakira lanza su siguiente zarpazo y todo parece indicar que este va dirigido hacia Clara Shea la novia de Gerard Piqué. Luego de que Shakira lanzó la canción Te quedo grande en colaboración con Karol G se pensó que esta sería la última canción en donde ella le tira a Gerard Piqué y a su novia sin embargo sus fans están a la expectativa de su nueva canción al lado de Manuel Turizo que está por salir para ver de qué trata y si en ella hace referencia a Gerard Piqué. Lo cierto de todo es que Shakira en las últimas horas publicó una imagen de ella en primer plano de su rostro con sus cabellos sueltos y un gorro negro en las redes sociales pero lo que llama la atención es que en ella se ve claramente la mitad de su rostro un poco oscuro y la otra mitad con luz es decir expresando en la imagen un contraste entre la luz y la oscuridad ella acompañó en dicha publicación con la siguiente frase chiaroscuro en italiano que significa claroscuro en español y es una técnica de pintura de contrastes fuertes iluminados y otros ensobrecidos y se sabe que Shakira habla siete idiomas entre ellos el italiano pero esta referencia artística chiaroscuro va más allá pues tanto la palabra en italiano como en español contiene el nombre de la novia de piqué clara shia dejando a sus millones de seguidores atónitos con esta publicación ante esto los seguidores nos hicieron esperar y comenzaron a comentar que podría ser una pista de su nueva canción otros decían ay shaki shaki tú estás en un pedestal y de allí nadie te baja shakira versión bullying me encanta acabala shiakira shiakira otro le decían mor soltala pero hubo quien le dijo supéralo al querer llamar la atención de él la más afectada serás tú así sea que es mil canciones y facturas millones fingiendo ser que eres feliz nunca sanará tu corazón que está sufriendo porque se te está volviendo obsesión suéltalo ya es tu pasado son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de shakira pero nos preguntamos se tratará esto de una nueva canción o es una indirecta hacia la novia de gerard piqué clara shia ustedes qué opinan nos gustaría que nos dejaras tus comentarios si este vídeo te ha gustado regalarnos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal hasta la próxima